Esto es ProyectoSolideo.com Esto es para ustedes, ¡vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Se abre la rueda! ¡Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar sabroso! ¡Los super amigos de Chalco! ¡Oh my God! ¡Vámonos rikis, vámonos rikis, vámonos rikis! ¡Oye! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Abre la rueda mi flaco de oro! ¡Abre la rueda! ¡Llegó el vuelo del sonido satélite! ¡Venga para Mayté, Pitis, Alondra! ¡Baila! ¡Juro Gabriel Hernández! ¡Baila! ¡Salsa de Perú! ¡Baila! ¡Llego el colombiano! ¡Llego el colombiano! ¡El cobra! ¡Puro San Juanico! ¡Y la gran familia presente! ¡Baila! ¡Llego el pelito! ¡Sabroso! ¡Ahora! ¡La beba! ¡Baila! ¡Felenzini y la china de Prados! ¡La china de Prados! ¡Hola mi niño! ¡Oh my god! ¡Comocito! ¡Baila! ¡Baila! ¡Salsa en Miami! ¡Baila! ¡Los peques de la raza presentes esta noche! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dale Zambito! ¡Anda Lucas! Los tiernos de la Asunción y Zapa Salsa Si señor, dale mosca Como dice Vamos Y un es San Juan Arraza presente Ahora dice Celia Oye Como dice Sabroso Oye Viene Vamosísimo Delfino Viene Ahora dice Baila Rumberito Baila Rumbero Vamos Rumberito Venga para la familia me diga Sabroso Tenduquita de quera Como dice La chofero Resignada Sonido a la crema Latina Oh my god El Zotas La banda Sale Vigüero Anale Lucas Llegó la banda de la calle del trabajo esta noche Sabroso Escucha eso mi blanco de oro Bata Sabroso Sabroso Latina Como dice Toda la bandota de Barrio Norte Ahora La banda de Cristal Tengueros Tengueros El Coraza Discos El Niñote San Agustín Ejete Riquis Salsa La Sandy La Sandy La Sandy Para mi Niñote Que está con nosotros esta noche Hoy Salsero Hermanos Contreras El Bono El Pollo La banda de Casitas Arenal La banda de Casitas Arenal Cristi Yancho Ana Romero Campanita Márquez Tío Don George Ale Oh my God Campanero Buenas noches señorita Luis de Candy Vamos a bailar sabroso La Sandy La Sandy La Sandy Olimos el sabor Esta noche Bienvenidos al mundo mágico De la música grabada En esta gran ocasión Claro que sí Saludos Y más saludos para toda nuestra gente linda Que bueno pues esta noche Tan probablemente nos acompaña En este super programa especial Dedicado para toda mi gente Para todos mis grandes amigos Y amigas que nos están acompañando En esta cita musical de hoy Claro que sí Vamos echándole ganas Queremos que se divietan Queremos que la pasen A lo grande En este super programa especial En el cual hemos sido invitados En el cual hemos sido invitados a participar Un año más Aquí con la doble L Claro que sí Vamos echándole ganas Señores Vamos a bailar la siguiente grabación De la noche Pero no sin antes saludar A tantos amigos y amigas Que nos están acompañando En esta cita musical de hoy Claro que sí Bueno queremos agradecerle Ante mano a la doble L La invitación que nos hace Para estar Pues en esta noche Con todos y cada uno de ustedes En este super programa especial de hoy Bueno pues apenas Estamos calentando motores Y queremos que te diviertas Queremos que la pases Chévere A la manera y al compás De tu amigo de siempre Sonido Super dengue Vamos a echarle ganas Vamos a bailar Vamos a disfrutar En este super programa especial Y queremos que bailen La primer guanacha de la noche A toda mi gente linda Que nos está acompañando En esta cita musical de hoy Vamos a disfrutar La siguiente grabación Que nos dice más o menos así El ritmo sabroso de guaracha Que dice Vamos a bailar Vamos a bailar Sale gemelo Venga Para el estilista Zamora imposible Centenario Fernando el estilista Ahí le va Ahí le va Ahí le va Ahí le va Juan Yo no quise ser zapatero Calabartero Ni carpintero Sí Mato mix Yo no quise ser abono Toda la gente de San Juan la raza No queda ni corta tripa Oye Oye Yo no quise ser un error Vamos a bailar El boy El pollo Y toda la banda de Casitas Aragón Ven que maniáticos de corazón No quise adorni Ni maneja Jarrón Ni carnicero ¡Vale! ¡Vale! Ese ser en el mundo De los capotes Un buen torero Y gallardo Capote en mano Probe mi suerte Con un ternero Vamos a bailar Ser torero Yo no quiero Ser torero Al que le gustan los toros Y se tiene gusto ver Vamos a bailar sabroso Yo no quiero Ser torero Juan el tonero Yo no quiero Ser torero Su compadre disco es el viñote San Agustín y CTV Para verlo según viste Yo no quiero Vamos a bailar sabroso Willy González Osvaldo Linares Banda de Ticomati Recordando a Guillermo Linares Donde quiera que esté ¡Ajá! Has dado Pepe y Doña Betty Orejitas Báilale, báilale Chicas de que Axelito Toda la banda de esta pasanza Esta noche Likis ¡Ajá! Primo Reyes Mi compadrito ¡Gren! ¡Oh my God! Señora Gemela Fantástica ¡Javi! ¡Qué niñotas! ¡Javi! ¡Qué niñotas! Vamos a bailar Wilson ¡Axel Rolax Luis Van a Calavera Peñón de los Baños ¡Ellos son como Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Vamos! Toñita ¡Vamos! ¡Toñita! ¡Oh my God! Toñita ¿Quiere? ¡Vengo Toñita la cachonda! ¡Hey! ¡Jique! ¡Se dan locas! ¡Ontra cosa! ¡Siempre con el leque! ¡El niñote y los piropos! ¡Perros locos chiquilí! ¡Rulas! ¡Orejitas! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito para que siga bailando! ¿Qué dices? ¡Para el Richard! ¡Esta noche! ¡Los esquemaniáticos! ¡Lalo! ¡Cocino! ¡Tito! ¡Cauca! ¡Colonia Pencil presente! ¡Para la Yesi de Salsaculia! ¡Vámonos Riquis! ¡Arriba! ¡Sale Gaby! ¡El mander y su güerita! ¡Esa noche! ¡Anda! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Riquis! ¡Ajá! ¡La nieta del Billy! ¡Ajá! ¡Alondra! ¡Ena Gabriel Hernández! ¡Sale ya presente! ¡Frolin de la Salsa! ¡Desde Toluquita a la Bella! ¡Siempre Don Pedro! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la Banda UDG! ¡La gente de la Prensa Nacional! ¡Ellos son como los Beatles! ¡Otra Cosa! ¡Ale! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Déjate! ¡Oye! ¡Yo lo quiero! ¡Déjate! ¡Otra Cosa! ¡Vamsá! Oh, la, la, Gaby Ese chile es de la Río Blanco Andá Báigale de Liz La niña Oh, my God Hasta Chicargas Esa noche Primo Reyes, Angelito de Quiero Alevinillo Moy Fernando Lecidiza Y los gemelos fantásticos Los Buc de Prados El Pulga El Yor Allí de Guadalupe que son como Don Peter Otra cosa Báigale Habrá un preside y el patomix Ándale Queridísimos amigos El tema de Juan Entonero Para toda mi gente linda Que está con nosotros Bailando, gozando Y disfrutando de este bonito programa Amables amigos Vamos a continuar adelante Se trata de que todos ustedes La pasen chévere Saludando a toda la gente La doble L Que están de manteles largos En este super programa especial De hoy Bueno, pues vamos echándole ganas Queremos que se diviertan Queremos que la pasen a lo grande En este super programa especial De hoy Queridísimos amigos Saludos a producciones El Cuco Que está con nosotros La familia Buendía Sanitario Ocho Sonido el Pequeño Que nos está acompañando En esta super programación En esta gran noche A la manera de lo que es Pues sonido super dengue Aquí con la Sí, con la doble L Vamos a echarle ganas Vamos a saludarlos Vamos a hacerlos bailar Y disfrutar En este super agazago musical Vamos a bailar un clásico El tema musical En este tema participan Dos grandes de la salsa Queremos enviar ese tema Especialmente Para toda nuestra gente linda Que está bailando Gozando y disfrutando ¿Qué te parece Si bailamos el clásico Zum zum babae Para que agarres tu pareja Para que te pongas a bailar Donde participa el señor Eddie Palmieri Y la presencia musical De uno de los grandes Claro que sí Para toda mi gente linda Carlos Santana Sí Y la participación De otros de esos Sí De los grandes artistas Que ustedes conocen El señor De señores Gilberto Santa Rosa El tema se llama Agarren su pareja La abuelita Dios La doble L Atatarsal Acapulco Y su costella El Pitis Y Tocha la banda Zum 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 Zumba Bae Que zum zum Para los pañales De Quezana Y Tocha la banda Pájaro lindo De la mano Marianita Adrianita Macarres Vamos a bailar Sonido afirante Dale mi niño Vimo Reyes Julio de Tepalcapa Oh my God Dale mi niño Como tu canta Eres rico Para la banda Del Peñón De los Baños Sí señor Pájaro lindo Zum zum Cántame de madrugada Pájaro lindo Zum zum Es con tu bonita tonada Que es un sonido Pájaro lindo Pero canta 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 Para mí Azael Shaggy Intocables El Peñón De los Baños Bienvenidos Ahora Como dice Romual Chofero Recinada Tortuguita De que maniático Carlitos Monsecita Hasta la doble L De panteles largos Jepa Wilson Azael Rolax Luis A la calavera Allí en el Peñón De los Baños Pájaro lindo Zum zum Quiero cantar Como tu Así Con tu inspiración Pájaro lindo Zum zum Como dice Con el alma Y el corazón Viene Pájaro lindo Zum zum Cantar mi música Única Que eso es una bendición Pájaro lindo Zum zum Manuel el Metafórico El nombre de los audífonos Banda de cristal Una chela Una chela Oh no no Viene Ahora señores Al de negra Venga para la chica Flores de Catepec Anda La banda de San Sebas Ahora Para mis niñas consentidas De Prado Catepec Los Bugs Hermanos Contreras Vamos a ver como anoche Mi niña Feliz Ajá Pomocitos Viene como dice Como dice Como dice La AM Canta bonito Con el alma Y el corazón Lito Vámonos Ricky Quisar mi música Única Que eso es una ventaja Quiere El toro Primero Zum zum Y a Lula Tum Tum Ramos Villán Presente Isaac Algo 100% Centro El Gigante Lalito De Colton City Chango Para el Chango La China Que guardaditos Te lo tenía Chango Ay China Angélica López Ayer Norte Presente Anda Chiquitín Perros locos Para mi chamaco El Churro Anda Churro Y Go Carcañé Ahora Quiero cantar Como tú Así Con quien piensa Y Go Carcañé Los Vasos Rojos Con el alma Y corazón Lito Cantar mi música Única Inseparables De la rumba Y stopa salsa Para Santi La voz Joshua Fernando Plaquita Siri Ahora dice Viene Ándale pues Para el Churro Y noche a la banda El Richard El Richard La bolita Oluy El Alas Siempre con el Yengue May Sancero Alemi Niño Son por iguas El Púa Venga para el Beño Para todo el Barrio de la Lechería UDK San Juanico Para mi chamaco El Churro El Bananas El Bananas Su esposa Valeria El amigo Tacubayo La niña Benito Esta noche Canta melodía Con su armonía Y sum 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 Vámonos Vámonos Riquis Para Poli Participa el señor Edi Palmieri Carlos Santana Gilberto Santa Rosa Ándale pues Qué bonita combinación Para bailar Esa bonita salsa Saludos para Eduardo Para el amigo Mercury Dice desde Tuntitlán Iscali Que nos están Acompañando En esta gran ocasión Ahí es el momento De bailar una salsa Romanticona Queremos enviarte Este bonito tema Musical Para que agarres A tu novia A tu esposa A tu amante Tu quelite Tu detalle Ahora nos Vamos hasta Acapulco Ándale No Esta semana Santa No vamos a Acapulco Nos quedamos En Texcoco No hay dinero No hay camioneta No hay nada Vamos a bailar Esta bonita salsa Que dice más o menos así Ahora para ustedes Participa el costeño Saludos al Carcañé Y el costeño Hasta Acapulco Qué bonita salsa Mario Club Ira Primo Ira Primo Ira Primo Ira Primo Vámonos Ira Primo Mira qué bonita rola Esta es una historia Vérdate Conta mi flaco Conta mi flaco de oro Compadrito Israel Hasta el 55 Ánimo Orejines Vamos a bailar sabroso Eva, Jenny Alondra Marley Brian Pintis Colonia Gabriel Hernández Carlitos Los piscis De la raza El deseo De ser libre ¿Cómo dice? Gracias por tu celos Y tu falta de conciencia Gracias por tu indiferencia Y tu corazón Alan de la Panamari Igual Mi niño Que no me lo creas Todo te agradezco Yo pensé que nunca iba a liberarme Te contador Aguillón Todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo Para Omar y la banda de Golden City Tiene el 3 alibetero Y el 3 alibetero Y la AGB ¿Cómo dice? Por la gracia de tu adiós Mi asfixiado corazón Yo con respiro Chato, Carlos, Corrego, Rodrigo, Marco, Nietzsche Fue como un regalo de Dios que te haya sido Pocholo de la Guerrero Oh my God El rinconcito de los sonidos en México aquí Celia La banda de San Juanico La banda del Corralón Los hijos del Barney El refrán Más vale mi soledad Que tu cariño Negro Sandoval Colonia Huizotla Lucas Te repito Todo lo mejor Para Lucas y su hermano Tiene El chabelo del cerro De la Calavera Yo pensé que nunca iba a liberarme Que te confieso No llorar Contadora Guillo No llorar Algo mejor del mundo Yo a ti te deseo Venga para el Güero Botas No vaya a ser que te vayas El Balboa Y amenazas con regresar Johan Zabaleta La gracia de todo Panchito Mi atrásiel Micheladas Los chemas Y toda la banda de la Correa Argentina Y la Huichapan Con un regalo Dirás que te hayas ido Mañales de quesala Siempre con el nengue Sonido a Escapotzalco Organización La casita Los piropos Axel Como lo dice el refrán Los super amigos Chiquis de Naucalpa Y la combi De Panchuquita La Bella Te repito Todo lo mejor Del mundo Yo a ti te deseo No vaya a ser Que te vaya mal Y amenazas con regresar Con cecita La doble L De panteles largos Que bonita sudadera mi niño Abridante Edwin Salsa y Amistad Tu ya verás Cuando tengas que despertar Debe ser un hombre Como dice Pa' que no vuelva a dar A toda salsa Que tenga tu realidad Que mi primo No se te vaya a saltar Oye primo Oye primo Oye primo Oye primo Oye primo Como un respiro Vamos Para Dayel y Banuel Sabor Inglés Como un regalo De Dios Que te haya sido Llegó Javier y Pilar Hola mi niño Ay Que puedo despertar La hamburguesita La hermosa realidad De estar solito Allí es el chango Y la china ¿Viene? Como lo dice el refrán Ándale chango No se va el chango Se lo lleva la china Vámonos riquis Celia Te repito Todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo Vámonos los viquichelos Segueros de Coraza Y el rico Si amenaces con regresar Morris Organización Calle del Trabajo Siempre Don Peter El Tigre Garras Nenito Vargas Chiquito Vargas Y toda la gente de Destroyer Son como Don Peter Allí en Go The Big Ondra Cosa Aunque no me lo creas Todo te agradezco Joven caribian Yo pensé que nunca iba Y me te confieso Compadrito creen Su novia Su esposa Su amante Su quelite Su detalle Su que se yo Ya me naces con regresar San Juan de Aragón Barrio La Asunción Organización Los Parientes Viernes 31 de Mayo El Tien que está presente Primer Dios Hasta el Cibodenguero Gaby Oye Gaby ¿Cómo han crecido Esas niñotas? Por fin puedo despertar Por losas compulsivas Por losas compulsivas Por rachas compulsivas Micheladas Quiroz ¡Anda! Como lo dice el refrán Y ella Para las brujas Del Superdeque Que son Sintonizas Otra cosa Llegó el tornillo Kikus Donde quiera que se encuentre Toda la banda de las 5 de Mayo La MSR Santa María Rayón Negueros de Coraza Mis niños 26 de Marzo Nos vemos Aquí en la partida carrera Tú ya verás Cuando tengas que despertar Ahora Te deseo lo mejor 47 Rayón Para que no vuelva Ale Cuando caiga tu realidad Gemelo Mira primo Mira primo ¡Ay! Ahora Pepe Conga San Miguel Topilejo Tornillo Tornillo Desde la 5 de Mayo Donde quiera que esté Donde quiera que se encuentre Billy Aldeir Paco Morán Bonajón 605 Oye Llegó el joven Christopher ¡Ánimo! Pa' que no vuelva Ay güerita Primo Reyes Pa' que no vuelva Ajá Para Carlitos El Chato Águilas Barrio Perdido Ciudad Loja Vamos a bailar Sabroso Otro cachito Respiro Ándale pues Mi niña Soy tu amor Ay mi niña ¿Qué te has hecho chiquita? Con un regalo De Dios Que te haya sido Vamos a bailar Sabroso Cristi Janzos Chaparrita Luisa Nariz Oh my God Como perrito Como lo dice el refrán Más vale mi soledad Que tu cariño Luchito Misa Me repito todo El nariz de Salsa Julia Yo a ti te deseo Chaparrita Luisa Que te vaya mal Mario Coco Es por regresar El panda Y su güerita Le quiero ese corazón Jove Caribbean A ver a que horas Mr. Coco Digo Mario Coco Que bonita playera mi niño Saludos para Carla Daniel Inalcanzables Aunque no me lo creas Todo te agradezco El gonorreas Yo pensé que nunca iba a liberarme Te confieso Venga para mi chavaco Todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo Como dices No vaya a ser que te vaya mal Carlos Santa Bárbara Betis Funky Ríos Por la gracia de todo Venga para la compadre Mi asfixiado Los regañaos Armando la voz ¡Viene! Fue como una bendición Venga el saludo de César Venga para Giovanni Para Kevin Toda la banda de La Cuchilla Patitlán Calle 5 Por fin puedo despertar Como dice Cosa realidad Venga para el pionero de Santa Fe Sonido Nochebuena Hermanos Maya Aquí presentes con Don Peter El erótico El Charlie El chuchín El chuchín Y la chalabanda Como dice el bajo Dionés San Juan La Raza Te invito todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo El Alexis Doble L San Juan de Aragón Sonido Miami Para los amigos de la colonia obrera Para Abby Anita Para Pedro Esta noche El deseo lo mejor Charlie Oscar de Tacubaya Vaya, vaya Mi niño Esta noche El deseo lo mejor Es tremendito Ándele pues Junior Junior Normita Y la Mochito Chapeón la Mochito Para la güerita Dios De Acapulco para el mundo De Acapulco para el mundo Gente Nano Doble L Malvinas Mexicanas Allí en el Ecclusorio Norte Lobo Libro Venga para el Peperrín El Niñote El Caras El Cabeza De Lápiz Charas Willy Y los Cóndores Para que no vuelvas Vamos a bailar sabroso Para que no vuelvas Pasión salsera Y esto es verdad Oh la la Esto es De Acapulco para el Ecclesorio Norte 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 Gracias.